¡Descarada con culina! Quiero quitarme a mi marido, ¿verdad? Pues ahorita vas a saber que a mi marido no me lo quitan nadie, nadie me oye ¿Ya regresaste del jacal de tus abuelos? Sí, voy a ver si Sergio está acá en el cuarto Chava me acaba de decir que ni él ni Renato han regresado Pero qué bueno que te veo Quería avisarte que tienes que estar preparada para una fiesta que vamos a dar aquí en la hacienda ¿Una fiesta? Pero yo... Tú tienes que estar presente Eres tan señora de esta casa como yo Se vería muy raro que la esposa de Sergio no te partiera con sus amistades Pero mira, yo... es que yo no tengo ropa para una fiesta Ah, por eso no hay ningún problema Yo me encargaré de vestirte, calzarte y de decirte cómo tienes que comportarte ¿De acuerdo? Está bueno Mira este Es muy bonito, ¿te gusta? Ay, sí Pero está como muy simple así para una fiestota, ¿no? Por eso no te preocupes Le haremos unos arreglos para que luzca muy bonito Yo me encargaré de ello Mira, le pondré unos lazos y quizás hasta algo de Shakira en colores fuertes Te va a quedar precioso ¿Qué dices? Pues es que así sí, ¿no? Quiero que ese día te veas muy linda Para que las otras no consigan lo que quieren ¿Las otras? Sí A esta fiesta van a venir muchas chicas que siempre han estado enamoradas de tu marido Y aunque ya está casado, pues tratarán de conquistarlo No No, eso sí que no Me parece muy bien No debes dejar que ninguna coquetee con Sergio Que ni siquiera bailen con él Mira, cuando alguna lo haga Te vas hasta ellos Y por las buenas o por las malas los separas ¿De acuerdo? Siquiera quítame a Sergio Le agarro de la greña y barro todo el piso con ella Exactamente Eso mismo tienes que hacer Oye, ¿y no va a haber problema? Claro que no Tú tienes que defender lo que es tuyo, Maribel Claro que lo voy a defender Mira la primerita que ande resbalosa Le voy a enseñar quién soy yo No No, no, no me voy a caer No Angélica me dijo que yo no me podía caer Ay Ay, puta, me siento No, 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 no Ay, Sergio ¿Verdad que me veo muy bonita? ¿Pero qué haces vestida así? Pues pa' la fiesta, pues, ¿pa' qué va a ser? Pero si parece que vas a un carnaval ¿Te quitas ahora mismo esa ropa y ese maquillaje o te quedas aquí en el cuarto? Ah, sí, ¿verdad? Pa' tú bailar con otra, ¿no? ¿Eso es lo que quiere? Pues no se va a poder Si yo no bajo pa' la fiesta, pues tú tampoco, amiguito ¿Tú le aconsejaste a Marimar que se vistiera como mamarracho? Sergio, vas a llamar la atención Cálmate y baja la voz, por favor ¿Quién arregló así a Marimar? No pude evitarlo Ya sabes que no tiene gusto Ven conmigo, por favor ¿Pero de dónde sacó esas cosas que se ha puesto? Tuviste que dárselas tú Le pedí que escogiera entre la ropa de mi clóset y nada le gustó Entonces la mandé con perfecta al cuarto de Trevejos a buscar ropa abandonada Casi me muero de la impresión cuando vi lo que escogió Imagínate, un vestido que yo guardaba de un baile de carnaval Pudiste haberte negado Lo hice no sabes cuántas veces, Sergio Pero no fue posible convencerla ¿Tú la has visto cómo está? La verdad no Tuve que venir a recibir a los invitados ¿Tú la maquillaste? No Quiso maquillarse a ella sola ¿Exageró mucho? Esto no es normal Parece que fue preparado para ella ¡Es un verdadero mamarracho! Así no puede presentarse en la fiesta Cálmate, Sergio Te casaste con esa chiquilla ignorante Sin darte cuenta que para que una muchacha como ella Llegue a ser medianamente refinada Necesita pasarse mucho tiempo puliéndose Creí que la ibas a ayudar Pero trato de hacerlo, créeme Pero es muy rebelde, es muy difícil Si baja como estaré el ridículo Y lo siento más por ella que por mí A ti nunca te ha importado el que dirán Y ella en su ignorancia no se va a dar cuenta de nada ¿No te da vergüenza que baje así? A mí no Eso es asunto de ella y tuyo Te casaste con Marimar a sabiendas de cómo era ¡Me casé porque ustedes me cerraron todas las salidas! Ah, sí No me digas que por estos rumbos no había otras muchachas Más de acuerdo a tu educación y tu clase Marimar está tan entusiasmada con esta fiesta Que no dejarla participar será una crueldad Ya veo que esto lo preparaste tú No lo niegas, ¿verdad? No tengo ni que negarlo ni que aceptarlo Eres tú quien lo dice Está bien Marimar va a tomar parte en la fiesta Y todos nos vamos a divertir ¿No te lo dije? Sergio, Marimar, ¿cómo se tardaron? Ya llegaron casi todos los invitados ¿No van a saludar? Buenas tardes Saluda mi amor y sonríeles Buenas tardes Ten cuidado Es que el zapato me hace que me tropiece Te dije que practicaras y no ibas a tener problemas Pero ya veo que no me hiciste caso ¿Es que el zapato apenita me lo diste hoy? La dejo contigo para que la presentes Y voy a tomar algo para poder soportar No, espérame Sergio Marimar, por favor Voy a presentarte con unas amistades No, es que yo quiero estar con él, es mi marido Oye, déjala un rato solo para que salude a sus amigos Ya después se ocupará de ti Anda, ven De verdad que fue una sorpresa saber que te habías casado Pues algún día tenía que ser, ¿no crees? Pero yo tenía la esperanza de ser la feliz esposa ¡Esta descarada sacándole fiesta a mi marido! Ya sabes que siempre me has gustado, Sergio Siempre Míralos ¡Ahí están! ¿Qué tipa tan resbalosa? No te lo dije, mírala Mírala como tiene apoyada la cabeza en el hombro de Sergio Tienes razón, Angélica Esa es la que le anda sacando fiesta a mi marido Ahorita mismo la pongo en su lugar ¡Esta descarada con culina! ¿Quiere quitarme a mi marido, verdad? Pues ahorita vas a saber que a mi marido no me lo quitan nadie ¡Nadie me oye! ¿Pero qué haces, Marimar? ¿Te has vuelto loca? ¡Haz vuelto! Es una sinvergüenza Yo te voy a enseñar a respetar a los hombres casados ¡Déjala, Marimar! ¡Que no dejes de dibujar, señora! ¡Ay, Dios mío, qué escándalo tan vergonzoso! ¡Ayúdenme! ¡Sergio, cómo lo permites! ¡Ayúdalo, Renato, por favor! ¡Ayúda a tu hijo a controlar a esas salvajes! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Déjame todo el determinado con esa vieja! ¡Suéltame! ¡Déjame todo el determinado con ella! ¡Ayúdame todo el determinado con ella! ¡Déjame! ¡Vamos arriba! ¡Dóna me lo acabo con ella! ¡Déjame! ¡Vamos para arriba! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira nada más cómo te dejó esa loca! ¡Ay, qué escándalo! ¡Qué horror! Pobre, se me fue la mano ¿Qué culpa tiene ella de haberse criado como un animalito salvaje? La culpa de todo la tengo yo por vengativo Cambiarla Si pudiera cambiarla No, va a ser imposible ¿Seguiré enojado todavía? Sergio ¿Qué? Perdóname Es que yo creí que te ibas a ir con ella ¿No quieres hablarme? Me tengo que ir de aquí, ¿verdad? ¿Ya tú no me quieres más? Te has portado muy mal, Marimar Pues sí, lo sé Por eso te pido perdón Ya tú me maltrataste, no me duele Me hiciste perder la cabeza Yo no vuelvo a portarme así Lo que pasa es que soy rete bruta Y no sé comportarme Me parece bien que lo reconozcas Pero debes de poner de tu parte Para que esto no vuelva a suceder ¿Tú para qué bailaste con ella, eh? Y no bailaste conmigo, eh? Porque ella era una invitada Uno debe de atender a los invitados Si tú hubieras bailado con algún joven Yo jamás me hubiera enojado Aunque hubiera pegado mi cara en su hombro Como lo hizo ella contigo, ¿eh? Es una forma de bailar O es que me dio harta muina Yo me creí que hasta te iba a besuquear Pero no fue así Tienes mucho que aprender, Marimar Pues sí, pero es que rete es difícil Sergio No me vas a perdonar Mira Antes yo me iba a regresar Para jacal de mis abuelos Porque Segurito que tú ya no vas a querer Ni mirarme más a la cara Yo no me fui Porque pues se lo dije a la negra corazón Y ella me dijo que no podía irme Que mi lugar era estar aquí Y que me tengo que quedar Mientras Mientras tú no me digas que yo me vaya Y así debe de ser ¿Tú quieres que me vaya otra vez con mis abuelitos? Ya no me vas a perdonar, ¿verdad? Ay, qué paja pulgoso ¿A quién le ladra? Hola, mugrosa chula ¿Qué haces aquí? ¿A qué ha venido? Dile a tu perro que se esté sosiego Si no quieres que le meta un plomazo Sátese de aquí Ya, pulgoso Mire que si me molesta Se lo digo a mi marido Para que le dé su estese quieto, ¿eh? Borracho atrevido ¿Qué haces? ¿A poco estuviste lavando ropa? ¿Qué pasó? ¿Te botó por fin tu marido de la hacienda? Si este no se larga Le meto una tarascada A mí no me han botado de ningún lado Se entera Mire nomás a visitar a mis abuelos Y estoy ayudando en algo ¿Y no puedes pagar una persona que los ayude? Te aseguro que la señora Angélica No la da ni un pañuelo Pues ese no es problema suyo Yo hago lo que me dé la gana La cabra siempre tira pa'l monte ¿Qué quiere? ¿Que deja a mis abuelos abandonados? Que ellos me criaron Mira Cuando una mujer hermosa como tú Se casa con un ricachón Es pa' estar sentada en su casa Y no hacer nada Yo que no tengo lana Si me hubieras hecho caso Te tendría como una reina Ya saquese de aquí No sé pa' qué vino a molestarme Váyase Porque le va a pesar, ¿eh? Váyase Marimar Marimar, ¿qué tienes, hija? ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Pero cómo sucedió? Fue un accidente Es que me cayó una piedra en la pata ¿No será mejor que venga un médico? Sería bueno sacarle una radiografía Au No, no es nada Y hasta se me está pasando el dolor Yo tampoco lo creo necesario Si el pie estuviera fracturado El dolor iría en aumento Mira, Sergio Échame azúcar Y te la daña Vas a ver que así se me cura enseguidita Es mejor esta pomada Tienes el pie muy lastimado Pues que si no es pa' menos ¡Ay! Aguanta el dolor No hay otra manera de curarte Bueno, si no necesitas ayuda No, papá, gracias De veras No tengas reparo, Sergio Lo llamas a la hora que quieras Gracias, Angélica No has cenado, ¿verdad? No te preocupes, papá Te mandaré algo con perfecta No, deja Si quieres algo te lo puedo servir yo No tengo ganas de cenar, gracias Está bien, como quieras Buenas noches Buenas noches Buenas noches, hijo Buenas noches Sergio ¿Qué quieres? Decirte que te quiero mucho Con toda mi vida Con todo mi corazón Con toda mi alma Gracias, Marimar Marimar, es una lástima que hayas puesto todo tu cariño en mí No lo merezco ¿Por qué? Porque Bueno, no hablemos de eso ¿Ya cenaste? Por la verdad No he podido probar bocado en todo el día Por el disgusto de ayer Voy a la cocina a buscar para los dos Ay, sí Dame un cacho de pan con carne Y ese chicharrón también me traes Y una agüita fresca, ¿sí? Enseguida regreso Ay, cómo me quiere Diosito Santo Cómo me quiere Perfecta, llévele el desayuno a mi esposa a la recámara No estoy aquí para servir a ninguna otra señora que no sea para la que me contrataron ¿Pero qué dice? Lo que escuchó Tú y Marimar constituyen otra familia Perfecta no está obligada Además, ya me reclamó que no la trató bien ¿Por qué es verdad? Pues búsquese a alguien que sea de su agrado Sabe que tengo derecho a todo lo que hay en esta casa No a mis servicios Pues si no hay sirvienta para mi mujer, no la puede haber para nadie Muy su gusto, joven Esto no, Sergio Basta ya de impertinencias Esta es la casa de tus mayores en la que ahora vivo y manejo Tanto tú como esa muchacha son dos extraños aquí Y gracias a mi amabilidad Y por no crearle un problema a tu padre He aguantado que traigas a esta casa a una mujer casi del arroyo Pídele a tu papá que venda la hacienda O véndela tú O haz lo que te dé la gana Pero conmigo no te metas ¿Entendido? Sacas bien las uñas, Angélica ¡Basta ya, te digo! Está bien Marimar y yo nos iremos Pero tú tienes que dejar esta hacienda vacía Para que pueda ser vendida Y pronto saldremos todos Al mismo tiempo Eso lo veremos, Sergio Si quieres pleito ¡Habrá pleito! ¿Pero qué pasa? Que tu hijo me ha insultado ¿Qué le has dicho, Angélica? ¡Respóndeme! Angélica es una miserable ¡Tan miserable como tú, papá! ¡Sergio! ¡Los dos son unos miserables! Miserables y ladrones ¡Los dos son unos ladrones! Miserables y ladrones Gracias por ver el video.